La agrupación Estación Civil de AA y bueno, les agradezco porque me permiten hacer uso de la palabra en esta tribuna en un evento tan importante como es el de cumplir hoy 47 años de que llega el mensaje aquí, entiendo eso, a Ciudad de Galo es algo muy importante, imagínense en 47 años todas las agrupaciones de alcohólicos canónimos que no habrán hecho a favor de muchas personas hombres, mujeres y familias me pidieron que yo opinara cosa que no es fácil para mí sobre estas agrupaciones tan importantes y miren que ya casi estoy opinando para mí es AA una agrupación importante sin embargo, para un modesto médico como su servidor no es fácil pero lo voy a intentar quizá repita algunos conceptos de los que me antecedieron y que son bien importantes este bueno, yo le pido a ese ser supremo como yo lo consigo que me ayude a mí me pidieron eso y bueno, pues todos saltamos en esto, en lo otro y más aún no llegó mi familia aparte de mi familia pensaba repasar pero bueno, hice algunos apuntitos y por aquí les quiero compartir eso miren, el mérito de entrada pues está pues está a mí me ha tocado estar en consultorio, estar en hospital y sobre todo en urgencias allá cuando yo empezaba ya fíjense que pues ya pasó un rato todavía las sirenas de las ambulancias hacían así y aguas ah bueno, pues traían un adolescente un jovencito entre 20 y 25 años hasta atrás así como decimos los mexicanos bueno, este rápidamente se le pasaba se le hacía una revisión rápida y venía pues como ya se han imaginado hasta las chanclas y con alteraciones de la conducta violento este aventando cosas etc bueno este es lo que enfrenta el médico pero eso será alcoholismo pero también también sucede que en el mismo eh servicio de urgencias a veces llega diciembre y ya uno le quiere pedir calendario a los que asisten y entonces pregunto bueno eso será alcoholismo entonces yo me quiero referir miren ah hay muchas formas de tratar el alcoholismo unas ah más eficaces que otras pero sin duda la más eficiente la más eficaz está en los grupos doble ¿por qué? porque no hay suficientes médicos a veces en regiones y hoy aquí en la región oriente veo como en lo más recóndito de nuestros municipios hay un grupo de doble A a veces con dos o tres personas pero ahí están sesionando hora y media muchas veces no hay instalaciones adecuadas no hay el equipo y lo que se necesita ni siquiera para pasarles una solución glucosada o lo que el común de la gente conoce como suero y como bien decía la doctora pues a veces aprovecha uno que ya canalizada la avena le mete uno allí alguna tiamina hidrógeno de las vitaminas que decía ella que ayudan y que lo decía con mucha certeza entonces hay muchas formas pero la más eficaz y la más eficiente y yo quiero dar constancia como médico de ello es los grupos de doble A porque también este han oído de Oceánica por ejemplo que a fin de cuentas pues ahí está un grupo de doble A o más o los centros de rehabilitación ese gran mexicano deportista y que también sufrió los embates del alcoholismo me refiero a Julio César Chávez y que ahora tiene centros de rehabilitación pero se cobra y se cobra bien porque la atención es buena pero al final lo sustantivo es que ahí están los grupos de doble A entonces inicio mi participación pues así diciéndoles es los grupos de doble A los más baratos los más accesibles los más fáciles para las personas difíciles como son los enfermos de alcohol ahora sí que como dicen en mi pueblo ahí está la papa ya nada más pelado miren el sin tomador activo es como ir en una resbaladilla así como es pero más grande y más encinada y es difícil parar se necesita dejar de tomar de taco se necesita que alguien meta el brazo y atorarlo pero también es importante decirles que se vuelve a tomar que si ese brazo que lo está sosteniendo lo suelta agua porque va a ser más complicado y más difícil su rehabilitación y en ese y de esa resbaladilla que se me hace chiquita por lo que yo he escuchado de gentes tan talentosas que están en los grupos no hay algunos que han ido en una resbaladilla en un tobogán y en ese resbalad de ir tomando y tomando pueden suceder cuatro cosas una que vaya a parar a los de un madrase perdón de un gran cárcel que bueno se vale este por un accidente o también que vaya a dar al panteón o que vaya a dar a la cárcel entonces aquí pues lo mejor son cuatro como les decía ya les mencioné tres la otra que sería lo deseable es que toque fondo que recapacice que haga la regresión y hombre pues se venga un doble A a recuperarse a rehabilitarse entonces el tratamiento para un enfermo de alcoholismo tiene que ver con el tratamiento que es para otras enfermedades como la que quieran aquí el objetivo es que la persona sea feliz o que por lo menos viva una vida tranquila y en paz tanto ella como los que le rodean y hay gente que 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 la rodea en el seno de su familia y hay veces que ya se los llevó al baile y ellos andan sufriendo si no igual a veces hasta más que también hay gente en su trabajo hay gente en la sociedad entonces lo importante en tratamiento es lograr que esa persona al igual que puede ser un hipertenso alguien que sufrió un infarto alguien que que está padeciendo diabetes por ejemplo dicen oiga doctor y cuando se le necesita la diabetes no pues espera espérame la vamos a controlar es muy parecido al alcohólico porque son enfermedades crónico degenerativas entonces ese es el objetivo pero para lograr ese objetivo pues necesitamos empujarle y es eso lo que hace doble A fíjense nosotros en la mayoría de la escuela digamos anglosajona incluso también la francesa pues coinciden y ustedes los los doble A este más experimentados saben aquí nosotros manejamos cinco pasitos cinco pasos para puchar al al enfermo en la colina que es el equivalente a los doce pasos de su gran programa de doble A y de esos cinco el primero es aceptar que no puede con el alcohol aceptar que no gobierna sus emociones aceptar en una palabra que es alcohol el siguiente paso es que solito porque ya lo intentó algunos ya fueron con el grupo hasta acá te mato porque le dije no mira allá está una gallina prieta en la casa y está tu foto ahí en una botella y ya fueron y no otros curaron y perjuraron un mes luego un año luego dos años luego va o sea muchas veces y ya se dieron cuenta que solitos no pueden entonces paso uno aceptar que tengo el problema paso dos que solo no puedo paso número tres si acepto que tengo el problema que solo no puedo pues entonces busco ayuda y donde va a buscar ayuda pues hombre lo mejor es en doble nosotros los médicos somos buenos promotores porque es esa donde nos llegan y hay la creencia en el común de la gente ahí está el doctor te va a curar a ver aquí hay que ser muy claros aquí con mucha ética hay que aceptar como médico con otras limitaciones así vamos a ser parte de vamos a ser parte de con alma y corazón quizá y me refería al jovencito a ver lo vamos a desintoxicar porque es la primera borrachera que se da en el adolescente ese es alcohólico pero el otro que ya estamos por pedirle calendario candelario pues ese sí quien sale no pero a ambos en un servicio de urgencias de la medicina hay que atendernos canalizarles una vena ponerle suero etc etc y al rato están bien va a irse como los borreditos más duro pero si les metemos el mensaje apoyamos un poquito a la familia platicamos con la familia vamos con con la licenciada nos apoyamos todos quizá un poquito buscamos a Mario y buscamos a a Luis aquí de los grupos este oigan vamos a hacer el procuro no entonces este pues estaríamos en el tercer paso no puedo acepto que el alcohol no lo controlo mis emociones son ingobernables busco ayuda y entonces al buscar ayuda pues acepto que me ayuden y como es aceptar que bueno si es en doble A si es con el médico pues acepto la medicación acepto el suero me desintoxico empiezo a entrar al doble A este voy a mis reuniones busco a mi padrino cada vez que sea necesario ah bueno pues consulto a mi padrino oiga padrino fíjese que empecé a sentir cosquillas en la planta de los pies por decir algo ya el padrino lo va orientando entonces miren con eso tendríamos como bien decía la licenciada de manera importante el objetivo es que sea feliz la persona cualquier persona que sufra una enfermedad en el caso del alcohólico ese objetivo general lo podemos dividir en dos primero la abstinencia es un objetivo inmediato dejar de tomar dejar de tomar para buscar que de alguna manera se desintoxique el cuerpo y el siguiente sería la sobriedad que sería un objetivo a mediano y largo plazo pero permanente y ese es el más cañoso de tal manera que ah bueno este ya para ya está llega a doble a se echa su cafecito a veces ni lo pueden endulzar pero temblorina pero al siguiente llegue un poquito mejor al tercero todavía mejor y así se van y empiezan en la sobriedad habría que distinguir abstinencia es dejar de tomar sin embargo al tapar o destapar la botella todavía se hace agua a la boca y en la sobriedad no ya en la sobriedad se destapa incluso participan en en fiestas y comparten la copita ellos sirven etcétera cosa que agua están en la fiesta bailan pero sin sin chinchol sin sin el tóxico porque a mi me cuentan miren estaba yo pensando a ver alguien alguien tragaría cianudo no porque hay en la de pum pues el alcohol es lo mismo es un tóxico como un neurotóxico nada más que es de poco a poquito y fíjense muchas veces en una carne asada quien sabe su fuso y saca el bistec y yo digo oye a ese lo tienen a fuego lento yo creo que es más duro ¿no? y así así sucede con el alcoholismo es a fuego lento yo por eso los admiro mucho sobre todo los que tocaron ronda hasta abajo porque yo me pongo a pensar ellos ahora no están aquí hay gente de 30 40 años intentando mantenerse en sobriedad y yo digo cuando los escucho y los veo en su actitud en sus sentimientos sus pensamientos digo carajo ellos buscan aquí por temor al infierno porque ya fueron y eso es admirable realmente muy admirable bueno retomando el asunto ya está mi segundo oye méteme aquí por favor él es mi hijo una vez ya gracias una vez que hemos hecho esa división del objetivo que se persigue en la corte miren a lo mejor me alargo un poquito porque yo quiero decirles como en mi pueblo la burra es parada porque aquí traigo los pelos en la mano no sé si yo pueda no puedo decir certifico que alcohólicos anónimos son lo más fácil yo quiero referirme aunque sea de manera rápida pues si les pido un poquito de su paciencia entonces hablábamos de reconocer que soy alcohólico y aceptar que solo no soy capaz y que si solo no soy capaz y acepté que soy alcohólico pues entonces necesito ayuda y la busco y luego me dejo ayudar ese es el asunto sin embargo fíjense que me inicié un chavito que al final nos damos cuenta que su primer peda o su primer borrachera lo podremos calificar como alcohólico ah pero el que ya estamos una vez un compañero le decían oye ya hay que pedir el calendario pues cada rato llegaban audiencias entonces hay que hacer un diagnóstico hay que hacer un diagnóstico con toda la responsabilidad los médicos y un diagnóstico no es más que buscar los signos y síntomas para decir este es diabetes fíjense aquí me viene a la mente algo dicen este sabe más el diablo por viejo que por diablo ¿no? y no dicen este la diabetes es pérdida de peso toma mucho agua come mucho y orina mucho diabético ¿verdad? y ahí en el refrán viene el que tope y mea el diablo que se lo crea y ya ven que no entonces todos hay que buscar los signos y síntomas en en el alcoholismo y hay veces este el alcoholismo es el punto digamos central de muchas enfermedades